Bienvenidos al sorteo 4147, estamos en Chance el Dorado mañana, para hoy miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o en su cursar web Pagatodo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SWAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque paga todo, es para todo. Resultado número 6488, número ganador 6488, 6488 es el resultado delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todas.